Hola beauties, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar sobre una paleta y os voy a dar una propuesta de maquillaje así que si tenéis curiosidad quedamos que ahora empiezo con el vídeo Bienvenidos a todos y a todas, si sois nuevos a este canal como siempre os invito a que os suscribáis ahí abajo al botoncito rojo que le deis a la campanita para que estéis avisados cuando voy subiendo nuevos vídeos también me podéis seguir por Instagram y por Facebook porque voy poniendo algunas cosas más también os dejo la otra cuenta de Instagram donde voy publicando mis trabajos y mis cositas así que si os apetece cotillar y saber un poco más de mí podéis entrar y seguirme por esa cuenta de Instagram también Hoy es un vídeo sobre una paleta, hace tiempo que no lo hago sí que he adquirido bastantes paletas nuevas y una de ellas los estaba mencionando en Instagram que es la paleta 35N de Morphe ¿Cómo sé que es la 35N? porque Morphe lo que hacen es que aquí en la esquina abajo pone el número de la paleta ¿Qué pasa? con el N de neutrales para decirlo así y 35 que son 35 sombras Estas son las sombras como os enseñaba en la foto de Instagram que os lo voy a dejar por aquí la pigmentación una vez hacía los swatches parecían súper buena pero la verdad es que puedo decir que me ha desilusionado un poco en lo que es la pigmentación a la hora de aplicarlo con la brocha se va bastante cuando cogéis con la brocha cogéis bastante pigmento para no decir que es bastante polvorienta esta paleta para mi gusto y eso que de lo normal no tengo ningún inconveniente con las paletas que tienen sombras polvorientas pero esta me parece un pelín demasiada polvorienta pero bueno, en fin, para toda la locura que se ha creado alrededor de esta marca la verdad es que me he esperado más mis expectaciones han estado aquí y la verdad es que lo que he conseguido ha sido pues un nivel medio, aceptable para decirlo así todos los colores que están en esta paleta son mates yo he querido una paleta mate porque como sabéis o si no me conocéis yo estoy estudiando máster de maquillaje e imagen y la verdad es que me gustan mucho y utilizamos mucho maquillajes en mates porque tratamos mucho con novias o tratamos mucho con gente mayor o con bastante defectos en lo que es párpados pues bajados, encabuchados, arrugados y la verdad es que las sombras mates tapan un pelín estos defectos también no resaltan tanto en lo que es el flash y las luces y la verdad es que el look final es muchísimo más limpio es mucho más recomendable utilizar más sombras mates y a lo mejor dar algún toque de brillo que utilizar todo de brillo, eso es a nivel de digamos de información sobre el maquillaje entonces necesitaba una paleta para llevarla conmigo y para utilizarla en lo que es solo mates el resultado me ha disolucionado un poco porque a la hora de coger pigmento como os decía coge bastante pigmento parecen como que cuando haces el swatch en la mano que va a ser potente, bastante potente pero cuando lo ponía en el párpado se perdía muchísimo, muchísimo pigmento y sentía que tengo que dar varias capas y sacudir muy bien mis brochas para aplicar y conseguir el tono y el color y la intensidad que yo quería en este sentido pues me ha disolucionado porque realmente no es una paleta barata yo tengo la otra paleta que hice una reseña sobre ella que es la de Coastal Scents y como veis pues es el mismo tamaño es el mismo plástico es el mismo plástico y sinceramente siento que Coastal Scents no han sido tan polvorientas puedo decir que casi nada de polvorientas y el pigmento ha sido muchísimo mejor y la verdad es que el precio pues puede ser que haya una diferencia de 9-10 euros entre la de Morphe y la de Coastal Scents cosa que es una barbaridad en mi opinión porque con 10 euros hoy en día puedes conseguir paletas muy buenas ¿vale? o comprarte directamente un labial por la diferencia que la verdad no sé a mí por lo menos el dinero no me saca fuera de casa así que siempre cuando podemos ahorrar y conseguir algo más bienvenido sea os quería enseñar también una propuesta de maquillaje yo lo voy a hacer con esta paleta evidentemente para que veáis como pigmenta y como se difumina y toda esta historia pero realmente podéis hacerla con cualquier otra paleta la propuesta es para reazar la mirada es una propuesta muy eficiente para las personas que les gustan el ahumado pero no se atreven porque tienen el ojo pues con el párpado bastante caído o encapuchado y un ahumado digamos no luce tanto en este caso lo vamos a hacer de forma horizontal ¿vale? para que veáis un ahumado horizontal y realzar la mirada para estos párpados caídos y vais a ver un resultado que lo podéis conseguir también ¿vale? os dejo con el tutorial y nos vemos bueno y como siempre yo tengo un ojo maquillado y para empezar el tutorial quería no llevar ningún tipo de maquillaje como veis ni siquiera tengo la ceja hecha para que veáis no solo el poder del maquillaje pero la transformación o la ilusión óptica para decirlo así que puede hacer el maquillaje para nuestros defectos cuando queremos realzar el ojo cuando queremos cubrir nuestras imperfecciones o dar sensación de que tenemos más pelo en la ceja como bueno como podéis ver la tengo bastante calvita porque no me crece el pelo y ya está no es porque me hice yo alguna maleta y entonces pues voy a empezar con esta paleta ¿vale? como os decía vamos a hacer un maquillaje ahumado pero para subir el ojo especial para párpados caídos párpados encapuchados ¿vale? y voy a empezar directamente con el negro que está con este negro de la esquina directamente porque hay dos tonos es un gris más oscurito para decirlo un color un color carbón y luego hay un negro más intenso ¿vale? voy a empezar con este negro y voy a trazar una línea primero y la voy a difuminar vamos a mirar donde se termina nuestra ceja antes de nada me olvidé de deciros que yo me he puesto una base para la sombra para que aguante más las sombras pero este paso digamos es opcional ¿vale? entonces una vez trazo una línea negra aras de mis pestañas voy a mirar donde se termina nuestra ceja y voy a hacer como una línea ¿no? voy a trazar una línea esta la voy a subir hasta donde se termina el pliegue de nuestra párpado que haciéndolo con los ojos abiertos lo podéis ver mejor entonces esto lo subo hasta aquí ahora cierro el ojo una vez veo que lo tengo subido los dos más o menos de la misma altura voy a entrar en el interior del párpado difuminando un poco y rompiendo la línea una vez tengo esto hecho voy a coger un pincel y con el mismo color negro vamos a poner un pelín de sobra encima del pincel lo sacudimos bien y vamos a seguir la misma línea que hemos dibujado difuminando hacia el interior a toquecitos primero aplicamos el producto y luego difuminamos con el color morado esta vez este color oscurito bueno es este ¿vale? este color más oscurito morado y lo voy a aplicar a continuación del negro primero aplico a toquecitos y luego voy difuminando una vez tenemos este morado aplicado vamos a continuar también con el color morado esta vez vamos a coger este moradito más clarito y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con el otro tono para aclararlo un poco en nuestro maquillaje y hacer el interior de nuestro ojo un pelín más clarito voy a coger este color este mismo no sé si se aprecia este y lo voy a poner en el interior del párpado y voy a bajar un pelín con el mismo negro vamos a trazar una línea en la parte de abajo en la línea de agua y vamos a difuminar con el mismo morado más clarito para hacer como una una línea difuminada de dos tonos para romper un pelín esta línea y subir un poco el maquillaje vamos a coger un pincel para difuminar y vamos a romper esta línea subiendo un pelín nuestro maquillaje en la zona libre debajo de nuestro arco de ceja pues así queda un difuminado pero evidentemente si lo dejáis así pues no va a lucir mucho entonces lo que voy a hacer es ponerme máscara de pestañas me voy a arreglar la ceja me voy a poner la base de maquillaje y vais a ver qué cambio puede crear todo el conjunto para esta cara que tengo de nuevo pedazo de transformación hemos sufrido pues con las cejas hecha con el labial puesto con el maquillaje y todo el rollo y todo lo que sigue en hacer un maquillaje ya tenemos el look final vale no quería deciros nada mientras me estaba maquillando pero realmente la morphe como os he dicho al principio ha sido un pelín de desilusión de hecho si habéis apreciado en maquillaje cuando me estaba maquillando y me estaba poniendo el mismo polvo negro la misma sombra negra encima de lo que he hecho antes de trazar una línea y todo la verdad es que al difuminarlo se puede apreciar también ahora quedan como parches en esta parte y en esta como que no no consigo difuminar a la perfección las sombras cosa que me han pasado con algunas paletas pero no pensaba que me iba a pasar con esta paleta en concreto entonces la idea del maquillaje lo podéis hacer con cualquier color con cualquier tonalidad como que lo podéis hacer como maquillaje de día utilizando pues colores neutrales o un maquillaje más de noche más potente como lo hice yo ahora mismo espero que os ha gustado el vídeo espero que os animáis de hacer este look si lo queréis hacer con estos tonos pues perfecto si lo queréis hacer con otros también yo creo que os va a quedar genial si las hacéis y os animáis me encantaría tenerlas así que abajo os voy a dejar mis redes sociales y mi correo electrónico si os apetece me mandáis una foto de vuestro maquillaje me encantaría verlo y pues yo que sé ver que habéis conseguido tener un resultado con el tutorial de hoy vale pues nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo hasta entonces os mando muchísimos muchísimos besos y os deseo una feliz semana adiós chau 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 chau